¿Crees que un hijo o una hija puede trocar tus sueños? ¿Eres adolescente y quieres o sueñas con ser madre o padre? ¿O crees que un hijo siendo adolescente es todo un problema? ¿Tienes claro tu proyecto de vida? Si estos son tus pensamientos, pues entonces estás en apuros. Estamos en apuros, como siempre, una vez más para tratar temas sobre crianza consciente, crianza respetuosa. Y hoy estaremos hablando de algo muy importante, Luis, y es la prevención del embarazo adolescente. Si bien los hijos son una gran bendición, que sea como lleguen, como sean, ellos traerán muchas cosas positivas a nuestra vida. Cuando no estamos preparados para esta decisión, ¿puede meternos en serios apuros? Pues es que, Juanpa, si ya somos adultos y no estamos preparados, pues entonces ustedes imagínense cuando somos apenas unos adolescentes que todavía no tenemos claro muchas cosas en la vida, llegar un bebé, pues yo creo que no es solamente difícil para esa personita, para esa mamá, para ese papá, sino para toda la familia. Exactamente, ¿dónde quedan entonces los sueños por materializar, los logros que se quieren alcanzar? Entonces, no es que el hijo o la hija sea el obstáculo, pero sí va a impedir que se desarrolle dentro de un plan que se puede ejecutar de otra manera. Entonces, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, cada cosa debajo del sol tiene su hora, y si se habla de hijos, pues mayor aún. Así es, Juanpa. Yo quiero, para comenzar el programa, hacerte una pregunta. Sí. ¿Tú tenías tu vida realmente planeada cuando eras adolescente? No, yo estaba más desubicado, por Dios, yo estaba desubicadísimo, apenas a mis 18 años yo empecé como que, bueno, ¿será que esto? ¿será que no? Y empezó entonces como mi carrera, pero yo estaba muy desubicado en mi adolescencia. ¿Cuáles eran tus prioridades cuando eras adolescente? Mis prioridades, y lo voy a hacer, le voy a ser muy sincero, solo era contar chistes. Esa era mi prioridad, yo iba al colegio a contar chistes, no a estudiar, no a capacitarme, yo solo vivía, cuál era el chiste que voy a compartir con mis amigos, a disfrutar momentos, a conquistar chicas, o sea, yo pensaba solo como en el momento, no pensaba futuro. Digamos que a mí me pasaba era que soñaba con viajar, entonces cuando yo era una adolescente realmente no pensaba en los hijos, porque cuando sueñas en viajar muchas veces dices, ¿cómo voy a viajar lo que quiero si voy a tener un hijo? Pues es que realmente cuando llegan los hijos nos cambia la vida y realmente tenemos que dedicarle mucha atención, sobre todo en esos primeros cinco añitos, seis años, porque ellos dependen completamente de nosotros. Así es, por eso, numeral, yo decido cuándo, es la campaña de la alcaldía de Medellín, del despacho de la gestora social, donde estaremos hoy hablando sobre esta linda campaña que nos va a meter en una película muy interesante, y todo para que seamos conscientes de cuándo debe ser el momento adecuado para la llegada de estos pequeños, por eso, ustedes, nosotros, nosotros somos los que decidimos, yo decido cuándo es. Así es, Juanpa, yo decido cuándo, una campaña hermosa hecha con el corazón, como lo dice la gestora social Diana Osorio, que en un momentico nos va a acompañar a Cancet, Juanpa, para hablar de esta hermosa campaña, y es más educativa que otra cosa, o sea, no la tomemos como que, ay, nos están imponiendo las cosas, no, realmente cuando somos jóvenes tenemos que abrir la mente para todas esas enseñanzas que nos llegan de los adultos y de las personas que tenemos alrededor. ¿Y sabes quién más va a estar también con nosotros acompañándonos para hablar de esta campaña? ¿Quién, Juanpa? Aquí se la tengo en video, con canción y todo. Y ahí veíamos la canción, una canción que se enlaza a una aplicación ahorita de TikTok, que le llega a muchos jóvenes. Yo creo que esta estrategia fue muy exitosa, porque qué mejor que llegar al TikTok, donde ahora todos los jóvenes están conectados. Y a la Diana, bienvenida. Muchas gracias, Lu, ¿cómo vas? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por invitarme y, bueno, sí, contarles sobre esta campaña. Lo que tú dices, pues, es una campaña para jóvenes, entonces no tiene sentido no hablar el lenguaje de los jóvenes y el TikTok. Yo no sé manejar TikTok, pero yo sí sé que es lo último ahorita, entonces es muy importante hablar el lenguaje de ellos y, bueno, y aprovechar los canales de televisión para hablarle a los papás. Y la importancia de decirles que nosotros como administración podemos hacer una partecita de todo lo que es el trabajo pedagógico de hablarle a los jóvenes y a los niños, inclusive desde edades tempranas. Entonces es invitarlos a que yo sé que tú tienes hijos, yo tengo niñas y yo no sé cómo va a ser el momento en que debamos empezar a abordar estos temas. Pero si ustedes papás no lo hacen, lo van a hacer otros y le van a dar el mensaje incorrecto o el mensaje que nosotros como papás no queremos que nuestros hijos e hijas escuchen. Entonces es muy importante que nosotros como abuelos, como tíos, como papás, como cuidadores, tengamos estas conversaciones sobre todos los que ya fueron padres o madres adolescentes y no quieren que de pronto sus niños repitan la historia. Hablar es la mitad del cuento. Gestora, ¿cómo nace esta campaña frente a tantas problemáticas que tenemos en nuestra ciudad, tantas cosas que hay que atender? ¿Cómo se llega desde la gestión a decir, bueno, tenemos que afectar a los adolescentes que están quedando en embarazo en nuestra ciudad y por eso entonces esta campaña? Bueno, yo desde muy joven he tenido digamos que una obsesión con la prevención del embarazo adolescente. Yo quería hacer mi tesis de maestría en eso y demostrar cómo hay una relación entre embarazos adolescentes y aumento de la violencia. Entonces, mirando cifras, Medellín ha hecho una tarea muy buena, digamos que la curva ha venido en descenso, pero todavía hay casi 4200 jóvenes que son en una edad temprana madres o los jóvenes padres. Entonces yo creo que es todavía una cifra alta que nos conduce a un montón de problemáticas. Los hijos de madres adolescentes muchas veces tienen problemas de nutrición, los niños que tienen problemas de nutrición después tienen problemas de aprendizaje, los que tienen problemas de aprendizaje tienen deserción escolar, la deserción... Se encadenan un montón de problemas que... Exactamente, son más vulnerables a ser objeto de violencia doméstica, tienen dos puntos veces más probabilidades de ser aprendidos o ser privados de la libertad. Entonces yo he tratado de buscar como causas raíces de los problemas y enfocarme en eso. Entonces por primera vez vamos a tener, digamos que un presupuesto histórico y vamos a tener una dirección técnica que va a estar encargada de vigilar estos indicadores y mirar cómo podemos prevenir eso. Acompañados también de la tecnología, porque por modelos predictivos nos pueden decir a qué familia atender precisamente, qué niño o niña es más vulnerable de ser padre o madre adolescente y que el Estado o el gobierno pueda tener una atención diferencial y específica en ellos. Eso que dice la gestora social me impacta mucho porque es que realmente solo entendemos la responsabilidad y todo lo que viene con un hijo cuando somos adultos, pero yo creo que en la mente de un adolescente, tanto hombre como mujer, nunca está claro eso y ahí juega el tema de las hormonas y de la desinformación, la falta de educación desde el núcleo familiar, que es muy importante y me parece lo más bonito de esta campaña, que es a partir de la educación sexual que también se parte. Sí, es un tema definitivamente que va en los papás, que va en el entorno, porque también en estas campañas nos hemos encontrado que hay entornos, barrios en que es normal, está totalmente normalizado que tu vecina, que tu prima, que tu hermana sea el madre en edad temprana, entonces digamos que se normaliza, pero cuando uno es papá y uno sabe los retos y la dimensión de lo que significa ser un niño, porque uno solamente ve esos cachetes hermosos y esos bracitos que provoca morderles los cachetes, pero detrás de un hijo hay mucho sacrificio. Sacarlos adelante. Mucho, mucho sacrificio y créanme que no es lo mismo tener un hijo a los 16 años que tenerlo a los 30 y pico, inclusive hay estudios ya, ya tenemos ciencia que prueba que una maternidad responsable, una maternidad digamos que planeada puede tener un impacto, lo que decíamos ahorita, que empieza a generar pues como unos impactos en educación, en nutrición, en disminución de violencia, muy a largo plazo para la sociedad, entonces por eso digamos que fue una de las primeras apuestas que empezamos a construir desde el despacho y esperamos que tenga resultado y que los invitarlos a todos los jóvenes a que hagan el TikTok con Gina, que además tiene una experiencia de vida súper chévere porque ella fue madre adolescente y además tiene pegada el TikTok a todos los jóvenes, entonces para seguirlo moviendo. Genial, genial y enseguida pues vamos a comentarles en qué consiste ya específicamente lo que hay que hacer en TikTok y hablaremos sobre las caravanas que estarán visitando los diferentes barrios de nuestra ciudad para seguir con esta campaña, yo decido cuándo, a mí me toca decidir mandar a estos mensajes institucionales, pero no se pierdan ni un solo momento de nuestra programación porque ya regresamos, ya regresamos en breve. Estás viendo En Apuros A los que somos papás, ¿no les pasa eso viendo una película? Sí, que no es este fin de semana voy a ver películas. Ah, no, 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 es más, película, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ver películas? Gracias a Dios, hoy en día uno puede ver películas como 10 minutos, la para, luego mañana uno la retoma porque si fuera en programación normal de chorro, uno se la pierde, uno se la pierde, pero aquí estamos compartiendo este hermoso video que justo nos comparte uno de nuestros compañeros, Santiago Ramírez, periodista de Noticias Telemedellín, que su esposita Natalia estuvo capturando este bello momento, pero ahí no termina, ahí no termina. Luego le hicieron la pregunta a nuestro personaje y vean lo que respondió, Samuel. Bueno, imagen negra, problema de edición. Es más suspenso. Pero era muy interesante, la segunda parte se las quedó debiendo, no es más, se las quedó debiendo. Luisa, pregúntale algo a nuestra gestora y yo tengo que solucionar ese problema técnico ya. Gestora, este fin de semana se hizo la caravana que acompañó esta campaña tan bonita y yo quisiera que nos compartieras a nosotros y a todos los televidentes cómo recibieron esta campaña las mujeres y los hombres que lograron participar de la actividad. Fue muy bonito, pero también es un poco sorprendente escuchar a las chicas, había una chica de 18 años ya con tres bebés y darte cuenta que también es un tema muy cultural, entonces cuando, lo que decía ahorita, cuando todo tu entorno tiene embarazos adolescentes, tú lo normalizas. Entonces te parece normal y te parece parte de la vida, pero la verdad no debería hacerlo, no debería hacerlo y de nuevo es una campaña que nosotros podemos hacer desde la institucionalidad, pero también desde los papás y los líderes sociales y aquí todos tenemos que poner de nuestra parte para evitar y llevar esta pedagogía a los jóvenes para darse cuenta que tienen que tener un plan de vida, que estudiar es posible, que viajar es posible. A veces se da uno cuenta de que muchos de los jóvenes de nuestra ciudad no ven futuro, no ven futuro para ellos, ven futuro para el resto y ahí es cuando no tienen un plan de vida diseñado, al menos unos sueños y un hijo al final no interrumpe nada porque como no tienes nada planeado, entonces sí, sí es ayudarles a soñar, a creer que se pueden lograr las metas y todas las ilusiones. Yo repito en todas las entrevistas, un hijo no es que sea el fin del mundo, ni el acabó, ni que ya se le dañó la vida, como, no, un hijo es algo, sí, es hermoso, es una experiencia. Inclusive muchas veces nos empodera. Sí, muchas veces se vuelven motores de vida, pero sí es importante que sepan que terminar la universidad va a ser mucho más difícil, terminar el bachillerato va a ser muy complicado y las cifras lo dicen, por cada niño o niña adolescente que tiene un bebé y va a la universidad hay 11 que dejan de hacerlo. Entonces digamos que las cifras son dramáticas en cuanto a deserción escolar y a no alcanzar los sueños académicos y eso hace que estas mamás tengan que aceptar los trabajos que tengan que aceptar, que no estaban en su plan de vida y la verdad eso sí va a tener un impacto para el resto de la vida. Entonces lo más importante es trabajar muy fuerte en el plan de vida, tener esa conversación de los papás con sus jóvenes y nosotros como institucionalidad hacer estas campañas, pero de puertas para adentro son las familias. Así es. Muy bien, y de puertas para adentro, dentro de este programa, pues yo tengo que confesarles que ese error de edición, pues se puede solucionar, es que todo problema tiene su solución y entonces miren yo cómo lo soluciono. Pues me toca acercarme aquí un poquito al compu para que ustedes escuchen la respuesta de Samuel cuando le preguntan ¿Por qué se queda dormido Samuel mientras come? Aquí va. Movencito, ¿usted por qué se estaba quedando dormido ahorita? ¿Ah? ¿Por qué? ¿En serio? Pero ya, ya, ya. Y ahí lo teníamos, el Samuel dando su respuesta del por qué se queda dormido. ¿Y qué dijo? ¿Que yo no lo escuché? No, él dijo... Pero en su traducción, en traducción de Bebeño, uno podría decir, pues mami, ¿por qué sí? Qué rico, estaba muy rico. Qué rico ver a los niños disfrutar así, qué rico ver a los niños desarrollarse de la mejor manera. Mire, yo creo que esta campaña de Yo he sido cuando es muy pertinente para que como adolescentes, como personas que tienen sueños, metas, muchas cosas por lograr, pues puedan tenerlos en el momento adecuado, en el momento donde no sean ni obstáculo, ni carga, sino que antes sean real, una bendición para sus vidas. Bueno, Diana, ¿qué hay que hacer entonces en sí? La campaña hasta hoy tuvo unas caravanas que recorrían la ciudad. ¿En qué consiste entonces cómo los jóvenes se pueden sumar a la campaña y qué hay que hacer? Bueno, logramos extender el concurso de TikTok con Gina, que ya la van a ver y ella va a contar un poquito y se van a dar cuenta de la dinámica del concurso. Entonces, seguir invitando a los chicos y chicas que hagan parte de esta campaña, pero algo que también es muy importante y es que hay una línea que es 4444448, todo 4 terminado en 8, para que llamen, para que se asesoren, para que ustedes como papás tienen dudas, ustedes como jóvenes tienen dudas y quieren, por ejemplo, acceder a la oferta que tiene la alcaldía de implantes subdérmicos, entonces pueden acceder a esta consultoría y después dirigirse a un metro salud. En este momento hay 8000 implantes subdérmicos que se han ido agotando, entonces también pueden ir, este implante creo que tiene una duración de 5 años, entonces es un método de planificación a largo plazo, obviamente esto con toda una asesoría y con todo un acompañamiento de profesionales para acceder al método. Esto me encanta porque cuando no tenemos la información, pues mucho menos vamos a conocer cómo nos podemos proteger, entonces la campaña viene con una explicación de esos derechos fundamentales en cuanto a la sexualidad y la reproducción, que es muy valioso. Perfecto, gestora, un mensaje entonces para todos los adolescentes y a mí hay algo que me gusta de la campaña y es que incluyen a los hombres, dentro de los avisos publicitarios y mensajes y demás, porque es que no solo son las niñas las que quedan en embarazo, o sea, también el joven varón que está ahí en medio, pues también aportó para que eso fuera y él también tiene esa responsabilidad, entonces un mensaje para todos los jóvenes ya para despedirnos y darle paso entonces a Gina. Bueno, no, para los jóvenes, hagan su plan de vida, realizar los sueños es posible, un hijo es la bendición y el regalo más hermoso de la vida, pero se es mejor papá cuando se planea, cuando se dimensiona lo que es traer un bebé al mundo, lo que significa el reto económico, el reto emocional, todo lo que es, lo que significa estar a cargo de una personita nueva, entonces piénsenlo mucho, planifiquen su vida, piensen el futuro que quieren realizar y a los papás no posterguen la conversación, de nuevo, si ustedes no hablan con sus hijos, otros van a hablar con ellos y le van a dar el mensaje que quizá ustedes no quieran que le digan, ustedes hablen de, si ustedes fueron padres adolescentes, hablen de la experiencia, de todo lo que les tocó pasar y sufrir para sacar a su hijo adelante, entonces no posterguen esta conversación, si ustedes son abuelos, muéstrenle ejemplos de vecinos, de amigos que les ha tocado enfrentar y si son cuidadores, no pierdan oportunidad para hablar y educar a los jóvenes, empoderemos todos de nuestra sociedad para que todos salgamos juntos adelante. Gesta, antes de que se vaya, yo sí quiero que nos comparta un apuro que hayan tenido ustedes con sus dos hijas. Ay, Dios mío. Alguna situación, puede ser desde una pregunta o algo que ustedes dicen, ay, tráganos tierra o no sabemos cómo solucionar esto, pero finalmente todo tiene solución, entonces algo que les haya pasado con las pequeñitas. No, pues las fataletas todo el tiempo que hacen y yo creo que el apuro más grande es emocional y tratar de tener como ese balance entre lo que es el trabajo y estar con las niñas aquí por acá, está revoloteando, mi chiquita la mayor, entonces, pero de nuevo, cuando sus hijos son amados y planeados y todo, todo esto se hace con mayor amor y uno tiene más paciencia y uno tiene más, es que uno jovencito, sí, sí. No, yo me pongo a pensar, yo mamá a los 16 años, yo no sé. Pues bueno, aquí tenemos un mensaje que le envían a nuestra gestora, dice, Felicitaciones a la gestora social Diana Osorio por tan excelente campaña para nuestros jóvenes. Soy Marta Loaiza, seguidora del programa y les felicito nuevamente. Y aquí tenemos la línea del WhatsApp, como siempre habilitada, para sus mensajes 304-598-9068. Gestora, muy agradecidos contigo por liderar esa campaña, por estar al frente y por habernos acompañado hoy aquí en Apuros. No, muchas gracias y bueno, ya entra Gina pues a cantar y a hacer toda la, a plantearles toda la campaña que seguimos promoviendo y que nos hace muy feliz que también ya ha traspasado fronteras y esta es una problemática mundial, entonces, de Medellín para el mundo con todo el amor a evitar embarazos no planeados. Gracias por acompañarnos y nosotros continuamos aquí en Apuros y bueno, antes de que comenzara todo esto, siempre madres y padres nos compartían ciertos apuros aquí en nuestro canal Parque Telemedellín y acá está una nota de una de sus padres en Apuros. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Sánchez, mi familia está conformada por mi esposo David y por mi hijo Samu, que tiene dos años, pero está pronto a cumplir tres. No, Samu es la luz de la vida de nosotros, es luz en la familia, la felicidad, el amor más grande que podamos tener. Con Samu me pasó una vez que estábamos en el Parque Sabaneta, en uno de los nuevos parques, que es el de los Cuatro Elementos, entonces, ese día íbamos solamente al arenero y estaba haciendo mucho calor y le dio por meterse a los jueguitos, pero yo no iba preparada a llevar, llevando ni ropa, ni toalla, ni nada, y él se metió y se mojó todo, 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 pues ya estaba anocheciendo. Me tocó quitarle toda la ropa y llevarlo en pelotica para la casa, tapándole la nalguita y todo, porque ya de pronto se resfriaba y se enfermaba. Uno piensa, se va a enfermar, le va a dar tos y siempre vivía un poquito lejos y mientras que llegaba mi esposo y había mucho tráfico, ¡ay no! De eso aprendí que siempre hay que salir con ropa, por lo general lo hago, pero ese día no lo hice, ahora en la maleta siempre cargo ropa. Dile chao. Bueno, el noti. Continuamos en Apuros, luego de ver a Daniela con sus Apuros de Samuel. Aquí viéndolo bien, hay muchos Samueles, Samuelos, muchos Samueles, ¿cómo lo diría uno en plural? Pero me emociona. Abrazo, Samu, mi pequeño, algún día vas a ver este programa y quiero decirte que soy un padre orgulloso de ti. Pues bien, continuamos entonces con nuestro tema, prevención del embarazo adolescente con la campaña Yo Decido Cuando y ya tenemos ahora con nosotros a Gina Rose. Gina, bienvenida con nosotros. Hola. Hola, gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Por fin, en la calle. Ay, qué rico, ¿cierto? Se siente bien, cuidándonos igual. Pues cuidándonos, pero es que como ya nos acostumbramos a estar en la casita, encerrados, todas las entrevistas las damos desde casita, ya salir y sentirlos así cerca es lo máximo. Bueno, ¿cómo llega Gina a la campaña? ¿Cómo te sumas a Yo Decido Cuando? Pues bueno, esto fue una invitación muy especial que me hizo la alcaldía por esa historia que traigo en mi vida, que pues muchos acá en Medellín saben que fui madre adolescente y que he sido una artista que, pues pese a esto, he salido adelante con mi hija. Entonces, no te imaginas la felicidad que me dio cuando me invitaron a esto, porque justamente hace poco, hace más o menos como un mes, escribí una canción para mi hija, la que tuve en adolescencia, una canción hermosa que quise montarla en mi TikTok para darle el mensaje pues como a los chicos de que nos toca a veces enfrentar esta situación de ser madres solteras y que es tan difícil, pero que somos tan tesas, somos tan tesas las mujeres que siendo así todo, logramos sacar adelante a nuestros chiquis y hoy en día yo ya tengo a mi hija de 19 años que es una mujer espectacular y la veo y yo digo, guau, si la gente supiera todo lo que nos tocó pasar. Contanos, contanos, ¿qué tal si hablamos de eso? Exacto, ¿a qué edad tuviste tu pequeña y qué fue lo más difícil? Ah, todo, bueno, a Valen la tuve a los 17 años, 17, 18 años, bueno, yo no recuerdo muy bien si fue a los 17, bueno, el hecho es que estaba terminando el colegio. Menor de edad. Menor de edad, estaba terminando el colegio y esto fue la locura porque me acuerdo que me di cuenta justo cuando estábamos en exámenes finales y yo iba perdiendo inglés. ¡Oh, Dios mío! Yo les voy a confesar, la verdad, yo me aproveché un poquito de esta posición en la que estaba en ese momento para hacerle presión a la profesora diciéndole, profe, por favor, no me... porque si perdía inglés me tocaba repetir otra vez 11. ¡Ay, por Dios! Y yo, profe, no me vas a poner a repetir, por favor. Yo con el inglés siempre he sido pésima, pésima, lo tengo que confesar. Y la profesora, como al saber mi historia, que estaba en embarazo en ese momento y todo, me ayudó, pero cuando yo salgo del colegio como, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Yo como, voy a sostener esta niña, tenía preparado en ese momento que quería entrar a la de Antioquia a estudiar psicoanálisis. Es muy loco porque yo siempre he cantado, pero mi proyección no era ser cantante. Por lo menos ese año de mi vida quería estudiar, era algo que tuviera que ver como con la psicología y esto. Y al pasarme esto, yo dije, bueno, lo único que tengo en mis manos para yo poder sacar adelante a este bebé que tengo en mi vientre es ponerme las pilas con mi voz. Y me puse en embarazo a cantar en muchos bares aquí en la ciudad de Medellín. Yo también cantaba en esa época, me acuerdo que me pagaban como 50 mil, 40 mil pesos por cantar toda una noche hasta el amanecer y recoja la platica de poquito, de a poquito. Mejor dicho, bueno, esa fue como la primera parte. Ya cuando tengo a Valen, yo decido irme de mi casa. Mi mamá siempre fue un apoyo impresionante. Mi madre también es artista y también me tuvo muy joven, no tan adolescente como yo tuve a Valen. Pero mi madre prácticamente fue la persona que se encargó de la crianza de Valentina como los primeros cuatro años de vida que pues se lo agradezco muchísimo porque obviamente fue como ese apoyo inmenso que me hizo también poderme proyectar con mi talento. Pero siendo así, yo me fui de la casa con Valen estando de siete meses y pasábamos épocas donde yo a veces vivía en la casa de unos amigos. Vean esta historia que les voy a contar, no les vaya a dar asco, no les vaya a dar asco porque esto es real. Ya estamos acostumbrados, uno limpiando cocotos los días. Imagínense que pasábamos días que a veces no teníamos que comer y a mí me salía tanta leche, gracias a Dios, que en ese caso no me tocó sufrir comprándole leche. ¿Con tu leche pasaban las comidas? Con mi leche la poníamos en el congelador y con eso hacíamos sopas. ¡Ah, qué bonito! Hay mucha gente que dice que es que es tan horrible, pero esa historia yo hoy en día la cuento con orgullo. ¿Hasta qué edad alimentaste a tu hija? Hasta el año me puso como un palito, yo era un palo impresionante esta niña, gracias. Yo le doy tantas gracias a Dios de haber sido una buena madre que tuvo como lactar a su niña porque por el lado de los pañales, y eso en mi Instagram en estos días contaba la historia, Dios mío, a veces no tenía cómo comprar los pañales. Entonces, digamos que ahorita hablando de la campaña en sí, me parece muy bacano, la verdad, ser como parte de esto, ser vocera y contarles esta historia porque de verdad que no hay por qué pasar por esto. O sea, tenemos que prepararnos y yo creo que los padres tienen una misión grandísima con sus hijos en los hogares, de enseñarles de una buena planificación que es vital y enseñarles a sus hijos que yo creo que es algo también muy importante de aprender a soñar en grande, que se visualicen inmensos siendo unos grandes profesionales porque muchas veces en la vida como que siendo joven, algunos jóvenes, no vamos a generalizar, como que no tienen esa cosa de poder soñar un poquito más allá, de verse, ¿cómo voy a ser cuando yo sea grande? Esa proyección, voy a ser un médico, voy a ser un abogado, puedo ser un cantante también, como en el caso mío, que me dedico completamente al arte, pero mira, por ejemplo, con Farina hablaba algo, Farina que es una gran amiga mía y ella y yo en el proceso en la música nos tocó muy diferente, sabiendo que las dos estuvimos en el mismo reality, pero ella me decía, hermana, es que en un momento me dijo, uno tiene que ser pues como de alguna manera muy inteligente y digamos nosotros que somos mujeres, en este cuento de la música es bien difícil ser mamá y ser cantante, por ejemplo, entonces como que tienes que poner las prioridades. Yo sé que hay muchos chicos que me ven detrás de esta pantalla y sé que se sueñan viéndose en un escenario, por ejemplo, como cantantes o como bailarines, créanme que uno teniendo un hijo y hay muchos que ya son adolescentes y tienen sus hijos, es difícil, es difícil, no es imposible porque bueno, yo lo logré, y muchas, muchas lo hemos logrado, pero qué bueno que de verdad nos enfoquemos y digamos voy a sacar adelante esta carrera y cuando ya tenga no solamente el bolsillo, porque tener un hijo, traer un hijo a este mundo no se trata solamente de tener pues una buena economía, también se trata de tener, estar preparado física, espiritual y mentalmente para saber cómo vas a sacar este chico adelante. Así es. Gina, pues así como le dijimos a nuestra gestora que nos compartiera un apuro, pues aquí también tenemos un apuro que has pasado también con tus hijas, aquí tenemos el apuro de Gina Rose. Hola amigos de NAPUROS, soy Gina Rose y bueno, como buena madre de dos hijas, tengo mil anécdotas que he pasado con ellas, pero hay una en particular que recuerdo muchísimo, fue un día que llegué a la casa a recoger las maletas porque tenía que irme a hacer promoción en Bogotá de una canción nueva que estaba lanzando en ese momento y mi hija Celeste estaba de un añito y medio o dos, salió corriendo a abrazarme, se lisó y se pegó contra el filo de la puerta al balcón y se abrió toda la frente, o sea, eso es de las cosas más miedosas que me ha pasado en la vida, la niña llorando, mejor dicho, estas cosas son las que nos tocó vivir a las mamás, al final la llevé al hospital, la terminaron cociendo y gracias a Dios hoy en día, la niña está súper bien y no le quedé ninguna cicatriz. Genial, genial esto, a mí me encanta y aquí vemos que Gina ha pasado por muchos apuros, a mí me encanta la anécdota que acabas de contar de la leche, o sea, yo hasta digo, ¿por qué no lo habíamos pensado antes? ¿Por qué no lo hicimos antes? Y muy buenas vitaminas que vamos a tomar. Claro, y buenas defensas y nos encanta que también nuestros clientes nos compartan sus apuros. Margarita de la tribu dice, buenas tardes, yo decido cuándo viene desde el hogar. Yo fui mamá a los 18 años y ahora a los 40 soy de nuevo madre y la crianza es muy diferente porque tenemos más responsabilidad de aprender. Excelente el tema para nuestros jóvenes, en apuros siempre aprendemos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti, Margarita. Pues bueno, Gina, tenerte aquí como invitada, artista, compositora, cantante, no cantar un pedacito o hablar de la canción, pues como que no sería perdernos tu gran talento. Hablemos un poquito de esa canción de la campaña y si nos puedes interpretar un pedacito ahí. Claro, pues mira, al ser parte de esta campaña y bueno, como muchas personas saben, amo componer, escribí ahí una letra donde le doy a los chicos como ese aliento, esa voz de aliento, como poniéndome en sus pantalones diciendo, muchachos, esperemos primero soñar en grande y cuando ya definitivamente nuestro cuerpo y todos nosotros estemos preparados, ahí sí vamos a traer esos hijos que nos soñamos y ser ese padre y esa madre. Entonces es muy importante, digamos, contarles esta parte de la historia porque hasta hoy iba la dinámica, pero gracias a Dios la alcaldía decidió extenderla hasta el 5 de octubre. Entonces estoy invitando a todos los chicos que vivan en Medellín, que tengan entre 13 y 18 años, que entren a mi TikTok, me encuentran como Gina Rose y ahí van a encontrar esta canción que ahorita les voy a cantar un pedacito, que la idea es que ustedes hagan este audio de una manera muy creativa y vamos a estar pues como con la alcaldía, va a estar regalando cuatro computadores a los videos que más like tengan, más creativos sean y ha sido impresionante. Te digo que lo lanzamos el sábado y lo ha hecho gente hasta de otros países de Perú, de Argentina, de Venezuela, mejor dicho México, hasta gente en México lo ha hecho porque en mi TikTok me sigue gente de muchas partes del mundo y bueno, esto ha sido una cosa impresionante que me encanta que este mensaje llegue a todos los rincones porque hay muchos adolescentes que de verdad necesitan este mensaje en sus vidas. Y como estamos hablando de menores de edad, aquí es bueno que aclaremos que esto tiene ciertos requisitos y también van a contar obviamente con el apoyo de los papás para que estén ahí pendientes y que se pueda participar en el concurso. Exactamente, los padres tienen que estar ahí pendientes pues como de darle el apoyo a los chicos para hacer este video, la canción es una nota. Ah, canta un pedacito. Les voy a cantar un pedacito, vamos a ver si voy a coger aquí el pastel. Sí, claro. Un pedacito del pastel porque esa canción prácticamente la compuse y la subimos en el TikTok. Eso fue de una. Ese mismo día. ¿Cómo fue conectarte con esas letras que encontramos en este pedacito de la canción? ¿Cómo fue volver de pronto a ese momento donde estabas llena de miedos, donde reviviste tantos momentos difíciles? Obviamente llena de amor porque de verdad un hijo llega a transformarnos, pero también con muchos miedos. Sabes que muy bacano como tener ya esa conciencia. Ya hoy en día que tengo a mis hijas grandes, bueno, tengo a Valentina, que ustedes ya saben que es la hija que tuve en la adolescencia, pero también tengo a Celeste, que fue mi chiqui, que llegó en otro momento de mi vida como un poco de pronto más planeada y eso. Entonces, escribir esta letra y pensar que he pasado por esos dos mundos, quiero es que los muchachos se identifiquen de verdad con esto que estoy diciendo, que me tocó vivirlo y no es mentira. Yo aquí no escribí nada que fuera mentira. Aquí todo es cierto. Esto dice así, más o menos. Yo decido cuándo cuidar mi cuerpo y respetármelo primero, para ser padre o madre debo ser primero, todo lo que anhelo, todo lo que sueño, mira. Yo vine a dejar huella en esta vida que es muy corta, mi inteligencia siempre me abrirá las puertas, echar pa'lante teniendo la disciplina. Y cuando yo crezca llegará el momento de ser el gran padre que algún día sueño. Tengo la conciencia, me cuido primero y yo nunca renunciaré, por lo que sueño siempre lucharé. Esto es para ti. Hay algo... Espectacular, espectacular. No, 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 es que esa voz, además, hay algo que me encanta. Y el estilo, o sea, es que... Todo, o sea, yo estaba que me paraba aquí y ya bailaba. Gina era la que era para esta campaña, por su experiencia de vida, por lo que nos acabas de compartir. O sea, eres testimonio aquí en esto, que fuiste madre adolescente. Y fuera de eso, la música que interpretas llega. Y ese bozarrón, por Dios, espectacular. Y hay algo que dice yo primero. Y aquí siempre hablamos del amor propio. Y de adolescentes muchas veces no entendemos eso. Y por eso vienen todas las otras cosas de las que habla la campaña, Juanpis. Y me encanta ese mensaje tan claro y tan preciso que dan con esta letra. Es espectacular. Como les digo, ha sido muy bacano ver como la acogida que ha tenido en todos los chicos. Si ustedes entran en mi TikTok, pueden ir a los audios que han hecho. Y te encuentras chiquis, demasiado chiquitos, de siete años ya haciendo este audio. Y con esa conciencia, entonces salen y hacen el video sacando que el diploma de cuando se graduaron del jardín. O como se ven, digamos, actuando como cuando vayan a ser grandes, siendo doctores. No sé, me ha parecido la verdad demasiado bacano. Me siento muy honrada. Gracias a Diana por invitarme a ser parte de esto. Qué rico poderle dar un buen mensaje a los muchachos. Qué nota eso. Y un mensaje entonces final ya, Gina, para despedirnos. Y recordemos entonces, numeral, ¿yo decido cuándo? Numeral, yo decido cuándo. Los que quieran hacer este video, recuerden que tienen hasta el 5 de octubre para hacerlo. Y yo creo que el mensaje, pues, con todo esto que hemos hablado es demasiado claro. Proyectense grande en su vida. No piensen en migajas. Piensen en verse como los grandes cantantes que sueñan ser. Los grandes doctores, los grandes abogados. Como hablaba ahorita con Diana, pensar en viajar, en pasar bacano con los amigos. Porque cuando uno tiene un bebé, pues, obviamente, eso cambia. Ya el parche con los amigos y eso, no es que nunca más vaya a ser, pero ya... Pero uno se demora un poquito en hacer esos planes. Sí. Hasta que crezcan, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Gina, muchísimas gracias por estar con nosotros en Apuros. Gracias a ustedes. Quedamos muy motivados hoy con la visita de nuestra gestora social, con la visita también de Gina. Y nos vamos a unos mensajes institucionales, pero les vamos a volver a poner el video de Gina Rose cantando el primer video que pusimos cuando arrancamos el programa, donde ella lo está haciendo en TikTok, para que ustedes pongan a prueba su imaginación, se inspiren y también participen. Entonces, numeral, yo decido cuándo. Ya regresamos con más de en Apuros. Es show. Escucha, esto es para ti. Yo decido cuándo cuidar mi cuerpo y respetármelo primero. Para ser padre o madre debo ser primero. Todo lo que sueño, todo lo que anhelo, mira. Yo vine a dejar huella en esta vida que es muy corta. Mi inteligencia siempre me abrirá las puertas. Echar pa'lante teniendo la disciplina. Y cuando yo crezca, llegará el momento de ser el gran padre que algún día sueño. Tengo la conciencia, me cuido primero. Y yo nunca renunciaré. Por lo que sueño, siempre lucharé. Esto es para ti. Olé. Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto. A ponerse contento sin motivo. A estar siempre ocupado con algo. Y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Y así como esta frase para acompañar a nuestros niños en esta larga vida. Pues digamos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que primero somos nosotros para poderlos acompañar a ellos. De manera sana, Juanpa. Y eso digamos que es un mensaje muy claro de esta campaña. Porque decían primero yo. Y cuando yo estoy bien emocionalmente, tengo de pronto un adelanto de ese proyecto de vida. Que muchas veces no es fácil hacer ese proyecto de vida. Pero ahí es cuando nosotros digamos que podemos estar mejor preparados para que vengan estos niños a nuestras vidas. Así es, Luis. Y me encanta cuando nuestros clientes se comunican con nosotros y nos dejan mensajes. Como por ejemplo este. Buenas tardes, los felicito por el programa. Soy mamá de Salomé. La tuve a los 29 años. Considero una edad acorde. Mi apuro fue en una finca. Salo tenía cuatro añitos. Estaba comiendo chocolate. Fue al baño a lavarse las manos. No me dijo. Al llegar al baño se orinó. Se asustó por ello. Se quedó entre la mitad de la puerta. No la encontrábamos. Comenzamos a gritar. ¡Salo, ¿dónde estás? Angustiados. Obvio no sabíamos que se había orinado. Todos entramos y nadie la veía. Fue un susto enorme. Lloramos del desespero. Cuando calmados la encontramos, nos dijo que tenía susto porque se había orinado. Y nos escuchaba gritando salo, salo. Pensó que la íbamos a regañar. Fueron 20 minutos de desespero. Gracias a Dios no pasó nada grave. Fue tanto el tiempo que nos tocó llamar a la policía que nos apoyara. Cuando la vimos, nos volvió la vida a todos. Y ahí teníamos este apuro. Muy curioso de cómo la inocencia de los niños a veces los lleva a pensar que de pronto no. Hice algo malo, entonces me van a regañar o algo. Nos encantan que nos compartan estos apuros porque muestran la realidad de ser padres. Que nos ponen de verdad en situaciones que no son malas, sino que nos enfrentan a miedos, a tristezas, a alegrías también en muchas ocasiones. Y que uno dice, Dios mío. Ahí es cuando uno se vuelve súper vulnerable y dice, ay, mi bebé. Muy bien. Este mensaje nos lo envía Ana Barrientos. Y bueno, Luis, tenemos un reto. Dos minutos para decir todos esos mitos sobre cuando una mujer no queda en embarazo. Pues parte de la desinformación es que escuchamos a los amigos adolescentes de cómo no quedar en embarazo. Y por eso les traje hoy estos mitos que dicen supuestamente cómo no quedar en embarazo. A ver, arranquemos entonces con nuestro primer mito. No puedes quedar embarazada la primera vez que tienes relaciones sexuales por vía vaginal. Oiga, pues, este mito tan charro. Juanpa, nos puede dar risa, pero es lo que se escucha entre las adolescentes. Sí. Entre los adolescentes, porque ellos no alcanzan a dimensionar todo el tema de la ovulación. Ay, por Dios. Inclusive uno puede ovular antes de que les llegue la menstruación. Claro que sí, así que pilas, porque eso pasa en cualquier momento, no importa que sea la primera vez. Vamos para el segundo. Vamos con el segundo entonces y tenemos que... No puedes quedar embarazada si tienes relaciones sexuales estando de pie. ¿Cómo la ves? Ay, María, estos mitos están muy, pero muy particulares. Esto es como cuando dicen, ¿quieres quedar en embarazo después de las relaciones sexuales? Para los pies. O para los pies. Bueno, ya había escuchado para los pies. Ahí están, este tipo de mitos que es lo que escuchamos en los adolescentes. Y la idea es que hoy que están viendo esto, no escuchen este tipo de consejos porque es mala información. De pie, acostados o sentados. Quedamos en el pará. Cuando llega, llega. Entonces, mucha atención. Vamos para el tercero. No puedes quedar embarazada si tienes relaciones sexuales durante el periodo menstrual. ¿No se puede? No se puede. Ah, se piensa que no se puede, pero realmente se puede. O sea, tienes la regla, como decimos. Sí. Puedes quedar en embarazo. Que muchos adolescentes piensan que no. Es que este óvulo que se escapa y ese espermatozoide que también puede ser muy inquieto, pueden hacer de las suyas en cualquier momento. Así es. En cualquier momento. Bien, vamos entonces. No puedes quedar embarazada si tienes relaciones sexuales durante... Bueno, vamos por la cuarta. Hacerse el lavado vaginal después de tener relaciones sexuales impedirá el embarazo. Digamos que ese es un poquito... Se puede escuchar menos, pero también se presenta. Se puede escuchar menos, pero también se presenta, pero digamos que... No funciona. Quedas en embarazo igual si tienes relaciones sexuales y no te estás protegiendo. Exactamente. Pues bien, Luis, muy particulares estos mitos sobre cuando una mujer no queda en embarazo. Ya saben, entonces, bien animados a participar con el numeral Yo decido cuándo hacer sus TikTok. Y bueno, si los hacen, pues compártanlo con nosotros. Nosotros lo ponemos también aquí en En Apuros. Gracias por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo. Y recuerden, todo va a estar bien. Chao. Chao.